bendiciones bendiciones aquí estoy con una hiper mega exagerada bendecida familia la familia que me ha recibido acá en san sebastián en españa o en el lugar que estoy ya casi ahorita muy el carro casi vamos a ministrar y está josiah está su hija está la hermana sandra alguna palabra breve para nosotros es un privilegio y una bendición de estar con este súper mega crack de ver si saludes a todos ustedes ahí y bueno a ver si algún día para acá nos vemos a todos ustedes aquí hay para la familia de hoy quiere que yo venga con toda la familia que manera impresionante claro que sí entonces le decimos dios a la cámara adiós ahora hago brago